La educación ha perdido mucha calidad en estos últimos años. El niño cubano vive con falta de miles de recursos. Bueno, siempre han dicho que han estado en las cosas grandes, ¿sabes? Pero cuando ha hecho falta algo, enseguida lo mandan a los padres a recoger dinero. No contamos con los utensilios. Estamos careciendo. Los maestros que están dándole clases son niños enseñando a otros niños. Los baños aquellos que apestan. Todo se va a solucionar. La educación ha perdido mucha calidad en estos últimos años. Ya las escuelas no tienen las sillas ni los medios para que los estudiantes estudien. Por ejemplo, las mesas, las aulas, la higiene, los baños. Ha decaído bastante. Ya no es como antes. Podemos decir que la falta de recursos en nuestras escuelas se ha dificultado de acuerdo al sistema político que llevamos. Las planificaciones se dificultan en el sentido de que no contamos con los utensilios, como es la base material de estudio, el ambiente de la escuela, el aseo. Es un problema de la economía que estamos careciendo, pero no es por otro principio ni nada. Es que son cosas, pero en sí todo se va a solucionar. También quiero decir que la pobreza que hay en la escuela, las ventanas caídas, las puertas desbaratadas, la suciedad, la mala higiene, los baños aquellos que apestan. Y los niños están viviendo en esas condiciones críticas y entran desde las 7 de la mañana hasta las 4 y 20 de la tarde. Los estudiantes en este momento están en las escuelas, no tienen merienda. Los padres pasan mucho trabajo para conseguirle a los niños algún tipo de merienda o darle 5 pesos para que puedan comer. Y están en la escuela sentados con hambre, tienen bastantes necesidades. Los maestros que están dándole clases son en su mayoría muchachos jovencitos que no han terminado ni siquiera la carrera pedagógica. Son niños enseñando a otros niños. Esto es cuestión de todos los organismos. Empezando desde las máximas autoridades hasta lo que es el centro de escuela. ¿Ve? Es convenio de que no se ponen de acuerdo. Bueno, mi hermana me dijo casualmente hace unos días de que en la escuela le estaban pidiendo, creo que era 5 dólares, algo así para una actividad, pero que había que pintar el aula primero, que los padres apoyaran con lo que pudieran. Eso en otros años no se permitía. Y ya vemos que están pidiendo dinero a los muchachos. Y entonces mi hermana me decía, y yo estoy de acuerdo, concuerdo con mi hermana, si la educación es gratuita, ¿por qué le piden a los muchachos? Por ejemplo, mi hermana quizás pudo dar los 5 dólares para que su hijo lo diera en la escuela, para hacer la actividad, para pintar el aula, para mejorarlo. Estaban los muchachos en el confort del aula. Pero hay padres que no tienen ni siquiera 5 pesos cubanos, no 5 se usen ni nada de eso, ¿me entiendes? El niño cubano vive con falta de miles de recursos, necesidades económicas. Viven con faltas de derechos, con límites y sobre todo el adoctrinamiento. El niño desde que nace se le está adoctrinando hasta que se gradúa. Por eso a todas aquellas madres, a todos aquellos padres que nos unamos para que todos nuestros niños crezcan con libertad de expresión y que crezcan con aquel pensar de una Cuba diferente y de un cambio.